Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor Díaz. Bueno, recordad que en nuestra página web tenemos cientos de ejercicios resueltos en vídeo para probar matemáticas, física y química. Oye, si tenéis alguna dudilla, también me la podéis preguntar, que yo encantado. Bueno, hoy vamos a ver propiedad, productos clave de dos vectores. Bueno, esto es muy importante. En esto mis alumnos siempre les doy un poco la chapilla. Ya sabéis que son chapas, así que atentos. Con los ojos, con las orejas bien abiertas. Bueno, vamos a ver. Entonces decimos, si el producto escalar de dos vectores es cero, los vectores son perpendiculares. Propiedad muy importante en matemáticas. Si seguís el PDF o seguís la lista de reproducción, os dais cuenta que en los anteriores vídeos de productos clave de dos vectores, o el anterior, insistía mucho en que era muy importante el producto escalar, y que bueno, luego visteis que era una chorrada, que era muy fácil hacerlo, pero que sí es muy importante. Y la importancia básicamente es esta. Saber cuándo dos vectores son perpendiculares, la perpendicularidad que es muy común en la naturaleza. Entonces en las matemáticas también, porque a eso vamos. Las matemáticas intentan definir la naturaleza, o bueno, no lo sé, no voy a ponerme filosófico. Bueno, vamos a ello. Ejemplo, ¿vale? Calcular K para que los siguientes pares de vectores sean perpendiculares. Entonces nos dan dos vectores, ¿vale? Y nos dicen que tienen que ser perpendiculares. Entonces, que si son perpendiculares, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Pues que su producto escalar tiene que ser cero. ¿Vale? Bien, entonces, antes de nada, vamos a hacer un inciso, porque quiero que recordéis una cosa. Yo siempre decía, yo tengo un vector, el vector v, ¿verdad? El 2, 3, ¿sí? Y calculaba, quería calcular su vector normal, y yo decía que el vector normal era el perpendicular. ¿Y qué hacíamos? Girábamos el vector y cambiábamos a 1 de signo. ¿Vale? Bien. Si os dais cuenta, si yo hago el producto escalar de estos dos vectores, me va a dar cero. ¿Por qué? Porque es 2 por menos 3, menos 6, y 3 por 2, más 6. Igual a cero. ¿Vale? Lo entendéis, ¿no? ¿Sí? Pero ¿qué ocurre? Que n no es el único vector perpendicular a v. Hay infinitos vectores perpendiculares a v. Porque si imaginaros que este fuese v, ¿lo veis, no? ¿Cuántos vectores perpendiculares hay? Pues, por ejemplo, este de aquí. Bueno, muy perpendicular, lo voy a llamar v sub 1. ¿Vale? Pero este también, y más grande incluso. Este sería v2, ¿eh? Porque si yo continúo ahí v, ¿vale? Y hacia abajo también, ¿eh? Entonces, hay infinitos, ¿vale? Que nosotros, por medio del normal, ¿eh? Que es girar y cambiar el nuevo signo, calculemos el vector perpendicular. Uno de sus infinitos vectores perpendiculares. Pero no significa que sea el único, ¿vale? Porque a veces es complicado emprender en matemáticas cuando hay infinitas cosas que calcular. O infinitas, ¿vale? Entonces nosotros, por medio del normal, calculamos uno de sus infinitos vectores perpendiculares. Que en el fondo, casi siempre con conocer uno, nos llega. Bueno, entonces, después de esta chapa, que la verdad es que sí que me he puesto pesadillo, vamos a hacer el ejercicio que es sencillito del par. Bien, entonces nos dicen que calculemos k para que los dos vectores sean perpendiculares. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer el producto escalar y luego lo voy a igualar a cero. Para hacer el producto escalar es primero por el primero más segundo por el segundo, 2 por menos 3, menos 6, más k por 4, que es 4k. Y ahora esto tiene que ser cero. ¿Por qué? Para que dos vectores sean perpendiculares, su producto escalar tiene que ser cero. Resolvemos la ecuación y ya estaría. A ver, esa k no sé qué parece. Vamos a ello. 4k es igual a 6. k es igual a 6 partido entre 4, que son... Si simplificamos la fracción, 3 medios. Bien, ¿lo habéis entendido? Verdad que es sencillo, ¿eh? Venga, pues hacer vosotros el segundo con un pause. Venga, supongo que lo habréis hecho. Pues venga, ahora me toca a mí. Bueno, 1, 3 por k, 2. Igual. 1 por 3 es primero por el primero. 1 por k es k. Más 3 por 2, que son 6. Y eso igual a cero. Luego se implica que k es igual a menos 6. Bueno, sí, ¿lo habéis entendido? ¿Verdad que es sencillo esto? Sencillo, pero importante. ¿Vale? Por eso soy un poco pesadillo con esto. Venga, pues sigamos con los ejercicios del PDF. Y si alguien no tiene el PDF y los quiere, también están en mi blog. Los PDF, los ejercicios. Y si no, mandáis un correo a profesordiezdemates.gmail.com Oye, Sergio, que quiero... Yo qué sé, lo que queráis. ¿Vale? Yo os lo envío sin ningún problema. Venga, nos vemos.